Hello Hey baby ¿Qué haces? Se acabó de ir hace 20 minutos Yes Siempre me llamas A esas horas que no tienes que llamar Te apuesta pa' pegar Y yo contesto Porque sé que estás solita en tu hogar Esperándome llegar Pa' comerte hasta que sale el sol Hasta lo hicimos en el ascensor No me quiero ir Solo quiero repetir Dime qué tengo que hacer Pa' volver a verte Pa' romper la cama y la pared de otra vez Dime qué tengo que hacer Pa' volver a verte Las ganas me están matando No hay manera de evitarlo ¿Qué tengo que hacer? Pa' volver a verte Pa' romper la cama y la pared de otra vez Austin, baby, dime qué tengo que hacer Pa' volver a verte Oh, la gana me está matando No hay manera de evitarlo Austin, baby Baby, todo lo hace bien Te mereces un aplauso Yeah, 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 yeah Perfecto Con ese movimiento tuyo me deja exhausto Yeah, 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 yeah Exacto Así como tú me ves, mami, yo controlo el plac Siempre red y no salgo de casa sin mi plac Baby, no se amala de ese booty maker club Ella está dura como roca A mí me llaman la marac Yeah, yeah, yeah Yo estoy a fuego por ti en serio Ven conmigo y celebra por lo alto tu aniversario Y sin permiso nos fuimos a criterio No hay mucho que pensar Esto yo lo vivo a diario Yeah Baby, piense que Yo sé que tú te sientes sola Yo sé lo que pasan las horas Y tú no tienes que sentirte así Y piense que Yo sé que tú te sientes sola Yo voy a estar contigo Dime qué tengo que hacer Pa' volver a verte Pa' romper la cama y la pared de otra vez Dime qué tengo que hacer Pa' volver a verte La cara me está matando No hay manera de evitarlo ¿Qué tengo que hacer Pa' volver a verte? The 4-8 Baby The 4-8 Baby Baby.